Hermanos latinoamericanos, un fuerte abrazo desde El Salvador. Soy Saulo Ruiz y los invito para que este día puedan acompañarme a reflexionar a través del ejercicio de la Lectio Divina, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículos del 25 al 33. Este relato vemos cómo Jesús es acompañado por muchas personas y nos da a conocer los pasos y condiciones especiales para ser discípulos, seguidores de Jesucristo. Me resuenan tres aspectos principales. El primero, desprendernos del amor de nuestra familia y de todas esas comodidades de nuestro hogar. Y en este contexto, Jesús quiere que reconozcamos la presencia de Dios en Él. No podemos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Debemos escoger entre el llamado que nos hace Dios y las comodidades y afectos de nuestra familia. El siguiente aspecto, cargar nuestra propia cruz y seguirlo. Quien no toma su cruz y me sigue, no es discípulo mío, dice Jesús. Y es que a pesar de todos esos problemas, dificultades, enfermedades que podemos tener, todas esas cargas que podemos llevar, siempre hay que seguir a Jesús. Si nosotros ponemos la fe en Jesucristo, nuestra carga va a ser cada vez más ligera. Siguiente aspecto, renunciar a todo lo que tenemos, supone una libertad para seguirlo, dejando todas esas comodidades que cada vez nos alejan de Él. Seguir a Jesús supone que tengo una convicción real y que a pesar de mis limitantes, he decidido tomar esa opción. Seguir a Cristo y ser su discípulo no debe ser cultural, sino una verdadera opción personal. Los invito para que reflexionemos más a profundidad este Evangelio de San Lucas que está tomado del capítulo 14, versículos 25 al 33. Puede visitarnos en las siguientes direcciones web